¡Bienvenidos a la tercera edición de Vogue Fashions Night Out! Esa noche estamos a punto de ver atardecer, esa noche en la que nos vamos a reencontrar con la moda, con el otoño, con Madrid, con el comercio, con las tiendas, con irnos de tiendas de noche, bajo las estrellas en la capital de España. La importancia de pasar una buena noche, de pasar un rato divertido, de seguir teniendo experiencias de compras, de salir fuera y de divertirse. Esa ha sido la idea que ha movido las anteriores ediciones y la que mueve esta también. Yo creo que es un buen momento para disfrutar, sobre todo con la moda, que en tiempos de crisis hemos estado un poco retraídos, de, oye, mejor no me compro esto, ¿qué van a pensar? Y además, ahora no estoy bien de dinero. Pues aunque sea entrar y probarte las cosas que te apetecen con tus amigas y echarte unas risas, por eso yo creo que merece la pena venir hoy aquí. Hay una cosa que nunca falla en esta ciudad, que es noche y Madrid. Esto no falla, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero es que hay una cosa que nunca falla en esta ciudad, que es la gente. Madrid es lo que es por la gente, por los madrileños, y madrileños somos todos. No solamente los que hemos nacido en Madrid y los que vivamos en Madrid. Es verdad. Los madrileños son cualquier ciudadano del mundo que esta noche está compartiendo la noche de BOVE con nosotros aquí en Madrid. Que una ciudad como Madrid, que está tan viva, y pensar que esto está ocurriendo en siete ciudades distintas en el mundo, que me parece que de repente la gente que tiene, bueno, algo que contar, porque a través de la moda tú y yo sabemos que se cuentan muchas cosas. ¡Hombre! Bueno, pues es un momentazo, ¿no? Así que, a disfrutar. Yo es el primer año que vengo, no había venido nunca, me lo habían comentado, pero hasta que no lo ves, y cuando ha llegado todo el mundo en la calle, Madrid entero está en la calle divirtiéndose, la gente contenta, como de muy buen rollo, ¿sabes? Estoy feliz y encantado, porque me siento de lo más normal, o sea, imagínate, están todas las calles llenas de gente loca por la moda. No me va a decir la verdad, porque no me va a querer decir la verdad. Sí. El tupe. El tupe es muy fuerte. Ya lo sabes. ¿Qué tal estás? Me he equivocado, ¿no? Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré a tu tupe. Sí. Pero, princesa, ¿cómo te queda el vestido? Bueno, es un homenaje a Vogue, a la portada de Vogue. Es maravilloso. Y tú también vienes haciendo un homenaje a la portada de Vogue septiembre. Sí, pero es el mismo traje, estoy viendo aquí en la pantalla, me muero. No me había pasado, nunca. Never. Fui a Lobután, de Lobután que estuve con Rosy de Palma, pasé por Amaya Arzuaga, ahora vine a saludar a Mario, pasé por el fotocall de Piti, o sea, que esto es un reencuentro verdadero. Esto es que hemos sobrevivido al verano y un año más estamos en el Vogue Fashion Night Out. Por favor, chaqueta de smoking de Marc Jacobs. Tengo que reconocer que no es una compra, que es un regalo de mi hermano Paco, pero es la pieza que nunca falla. Estaba recorriendo antes algunas calles y en cada tienda había un evento y había gente para entrar haciendo cola, así que muy bien, estoy muy contenta de que se haga en Madrid la Vogue Fashion Night Out porque me parece una apuesta increíble para todas las tiendas, para promocionar las nuevas colecciones y para que la gente se acerque un poco más a todos los diseñadores. Pues encantado porque estoy haciendo como una cosa muy ecléctica que yo creo que es de lo que se trata y lo que es la filosofía de Vogue. Gracias.